Sí, mire, como bancada, pues decirle que hay una bancada nueva, renovada, si bien es cierto, los cuestionamientos del pasado nos ayudan para enmendar esos errores, que nos ayudan para no cometerlos como bancada nueva que somos, porque somos mayoría. Y eso nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Y cuando digo hacer las cosas bien, es decirle al pueblo hondureño que nosotros ya aprendimos y la lección que nos dieron el 28 de noviembre también. Bien, fue un castigo contundente, pero queremos resurgir como esa nueva oferta política, porque sí habemos buenos hondureños y buenos nacionalistas, porque la ideología política no debe entorpecer las acciones de un buen profesional, al contrario, usted lo puede llevar de la mano. Uno tiene su corazón, usted puede ser rojo, yo puedo ser azul, y podemos llegar a consensos, y dialogar, y sentarnos, ver cómo fortalecer para poder sacar progreso y desarrollo al país. Y como bancada, pues sí hemos venido totalmente renovados, con una mentalidad bastante abierta al diálogo, al debate, al consenso, en los disensos, porque también hemos tenido disensos dentro de la bancada. No obstante, pues hemos tomado la regla de que si vamos a tomar una decisión como bancada y que la misma sea manifestada por nuestro jefe de bancada, que ha hecho un extraordinario trabajo, pues lo dialogamos, lo debatimos, escuchamos las diversas opiniones de los compañeros y los matemos a votación. Hacemos democracia interna. ¿Eso qué le dice usted? Que vamos fortaleciéndonos. Que en los hechos del pasado, donde la autoridad la ejercía de una manera equívoca, porque los hacía dictatorial y equivocada, ¿verdad? Porque no le daba desarrollar el criterio parlamentario de la persona, sino que lo coartaba. Eso ya no se da aquí actualmente, porque obviamente, como le digo, hoy hay una bancada totalmente nueva, renovada, con un espíritu de salir adelante, no solo como partido, sino también como país, porque creemos que tenemos un buen futuro por delante si podemos hacer las cosas bien.